¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé por qué me ilusioné Nunca pensé que yo iba a llorar Nunca pensé que yo iba a sufrir Ahora no sé qué me irá a pasar Porque me siento mal por tu traición Ahora no sé qué me irá a pasar Si nunca, nunca sufrí por amor Son cosas raras que tiene el amor Que ni yo mismo las puedo entender Un día lo tomas como vacilón Y después lloras, lloras de dolor Ahora no sé qué me irá a pasar Porque me siento mal por tu traición Ahora no sé qué me irá a pasar Si nunca, nunca sufrí por amor Yo no sabía lo que iba a pasar Y mucho menos por culpa del amor Abro a mis ojos de la realidad Que no hay que enamorarse de verdad Yo que no sabía sufrir Yo que no sabía sufrir Llorar Ahora me encuentro triste por tu mala amor ¿Por qué? Y esta es una madre tu inspiración ¡Tenis que pedo! ¡Sucha que producciones! ¡Contájate! ¡Ya, ya! Yo no sé por qué me enamoré Yo no sé por qué me ilusioné Nunca pensé que yo iba a llorar Nunca pensé que yo iba a sufrir Ahora no sé qué me irá a pasar Porque me siento mal por tu traición Ahora no sé qué me irá a pasar Si nunca, nunca sufrí por amor Son cosas raras que tiene el amor Y ni yo mismo las puedo entender Ya lo tomas como vacilón Y después lloras, lloras de dolor Ahora no sé qué me irá a pasar Ahora no sé qué me irá a pasar Porque me siento mal por tu traición Ahora no sé qué me irá a pasar Si nunca, nunca sufrí por amor ¡Zapatías y rumbo! ¡Siempre va conmigo! ¡Oyeme Néstor! Yo no sabía lo que iba a pasar Ahora no sé qué me irá a pasar Y mucho menos por culpa del amor Yo no sabía lo que iba a pasar Y este seco sigue De Orlando Castillo ¡Y mucho menos por tu traición! ¡Y mucho menos por tu traición! ¡Y mucho menos por tu traición! ¡Gracias!